Solo en ti pienso mi bien Desde que te conocí Desde ese día también El corazón yo te guí Las flores de la ilusión Hoy vuelven a renacer Porque con gran devoción Las riegas con tu querer No me olvides, te pido por favor Y amarte y adorarte es mi obsesión Para ti son mis versos y mi amor Y también tuyo entero el corazón Aunque el destino me aleje de ti Te juro que en ti siempre he de pensar Me prefiero mil veces el morir Que dejarte de amar Solo en ti pienso mi bien Desde que te conocí Desde ese día también El corazón yo te guí Las flores de la ilusión Hoy vuelven a renacer Hoy vuelven a renacer Porque con gran devoción Las riegas con tu querer No me olvides, te pido por favor Que amarte y adorarte es mi obsesión Para ti son mis versos y mi amor Y también tuyo entero el corazón Aunque el destino me aleje de ti Te juro que en ti siempre he de pensar Pues prefiero mil veces el morir Que dejarte de amar No me olvides, te juro que en ti No me olvides, te juro que en ti No me olvides, te juro que en ti No me olvides, te juro que en ti